Es noche, muy bien. ¿Estás sola o estás acompañada? Estoy acompañada con mi hermana. Acompañada. ¿Estás en la ciudad o en el campo? Estoy en mi casa, en mi cama, dormido. ¿Estás dormida? Me veo dormida desde el lado mío, mi hermana. ¿Qué edad tienes? 19 años. Perfecto. ¿Qué sucede? Veo en la puerta una entidad. Veo una en la puerta. ¿Ves en la puerta qué? Veo en la puerta una entidad, una entidad que está parada. Está bien larga. ¿Y cómo es? Descríbelo. Es alto, pero tiene las manos bien largas, como que fueran ramas de árboles. ¿Las manos cómo? Bien largas, largas. Como que fuera insecto, como una rama. Brazos largos, como una rama, ¿dices? ¿Es como una qué, rama, dices? No. Es como insecto, tiene las manos como ramas. O sea, ramas. Son bien flacos los dedos. ¿Y son palmeadas? No. ¿Cuántos dedos tiene? Cuatro. ¿Y su rostro cómo es? Es como mosca. Tiene unos ojos como mosca. Como mosca. ¿Y la estatura? Es bastante alto. Porque está como encorvado, está. Y te observó, sabe que tú lo estás describiendo. Sí, ahorita sí me vio. ¿Y cuál es su reacción? Se queda ahí, se queda parado. Muy bien. Pregúntale qué hace allí. Me dice, estoy succionando mi alimento. Dice que está succionando su alimento. ¿De ti o de tu hermano? Mío. De mí. Pregúntale cómo se llama. Solbox. 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 Pregúntale cómo. Solbox. A Solbox. Pregúntale desde cuándo está contigo. Ocho encarnaciones. Desde ocho encarnaciones. Pregúntale qué clase de alimento tú le proporcionas. Energía. ¿Y la saca por qué parte de tu cuerpo? Por la columna. A la altura del post. La saca por la columna. La saca por la columna. Muy bien. ¿Me dejas hablar con Sorbox? Él sabe que estás hablando con alguien desde otra línea de tiempo. Sí. Perfecto. Déjame hablar con Sorbox. Cuento tres y haces cambio. Uno. Dos. Tres. Cambio ahora. Sorbox, ¿me escuchas? Sí. Sí. Dices que la vienes controlando desde hace ocho encarnaciones. Así es, es mía. Es tuya. Sí. Y en esta línea de tiempo, ¿desde qué edad comenzó el control? Desde el vientre de su madre. ¿Cómo? Desde el vientre de su madre. Desde el vientre. Muy bien. Dices que absorbe esa energía por la parte de la columna, parte baja, ¿cierto? Sí. Y cómo es esa energía. ¿Tiene algún nombre? Esa energía es energía de los que necesito para sobrevivir. Y esa energía que ustedes sacan de los humanos, ¿no la pueden sacar por otro lado o de otra fuente? Sí. La energía, la energía sexual es la conectividad. O sea, la energía, básicamente, la energía, básicamente, es sexual. Sí. ¿Ya es más poderosa esa energía que la emocional? También tiene controlado en el corazón y en la mente. Sí. Muy bien, Sorbox. Déjame de nuevo con Sandra. Cambio 1, 2, 3 ahora. Sandra, ¿me escuchas? Sí. Deja ese sorbo ahí detenido en el tiempo, paralizado, no se puede mover. El episodio queda detenido, ¿de acuerdo? Sí. Ahora nos trasladamos a la línea de tiempo actual y cuando estés frente a ti, me lo dices. Trasládate a esta línea de tiempo actual. Ya, pues. ¿Ya estás? Ya. Bien, observa si ese ser está en ese mismo clóser. En esa misma puerta es donde estaba. Hay otros seres, Willy. ¿Hay otros seres ahí dentro? Sí. Bien. Otros seres. ¿Y en dónde están ubicados? ¿Están dentro del cuarto? Sí. Otros seres dentro del cuarto. ¿Cuántos? Veo tres. ¿Y cómo son? Son, uno tiene como una túnica blanca. Sí. Tiene como una túnica blanca. Eh, el otro hay un pequeño, un pequeño. Y ahí, eh, el otro es, eh, es como insecto. ¿Similar a Sorbox? Sí. Ajá. ¿Y el tercero y el pequeño, que es el segundo que dijiste? ¿Cómo es? El pequeño es, eh, tiene la cabeza bien grande y tiene unos brazos bien largos, alargados. Muy bien. Cabeza grande, brazos largos, ojos grandes. Eh, sí. Grande. Brazos largos. ¿Se dieron cuenta que tú los estás describiendo? El de, el de, el de la túnica blanca. El de la túnica blanca, sí. Ajá. Muy bien. Diles que se van a quedar ahí detenidos en el tiempo, no se van a poder mover. Díselos así a los tres. Y me dices si alguien te responde algo. El de la túnica blanca, él dice que, eh, este es su territorio. Bien, pues dile que se va a quedar ahí paralizado, detenido en el tiempo, no se puede mover. Dile que tú vas a ir a otra línea de tiempo y que ya regresas. Cuando los veas paralizados sin poderse mover, me lo dice Sandra. Ya, güey. Bien, ve al momento en que a ti te colocan algo en el pulmón, sientes que te absorben energía, se escuchas como una aspiradora y sientes parálisis de sueño. Ya, güey. ¿Estás en el momento en que te colocan algo en el pulmón? Sí. ¿Qué sucede? ¿Es de día o de noche? Está oscureciendo. Está oscureciendo. ¿Qué sucede? Estoy en mi cama y... Sí. Y... Y... Está... Este es el ser de túnica blanca. Ah, ¿es el ser de túnica blanca? Sí. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me pone como un cien pies, algo como... Es un... es un como bicho, pero es como un cien pies porque tiene muchas... muchas partes. Sí. ¿Y en qué parte lo coloca? En el... en el pulmón izquierdo. ¿Se dio cuenta que tú estás describiendo lo que hace? Sí. Es decir que tú estás fuera de tu cuerpo. Así es. ¿Tú estás dormida? Yo sí. Estoy... ¿Acostada? Sí. ¿Se dio cuenta que le estás observando lo que coloca? Sí. Sí. Muy bien. Dile que se detenga, que no lo coloque. Y me dices qué hace. Se quedó ahí paralizado. Perfecto. Pregúntale cómo se llama. Razar. ¿Lazar? Razar. Razar. Descríbelo. Primero háblame de la tónica. Tiene un... es como un halo... como un halo de... 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 de luz que tiene, pero desde el hombro. Es bajo. Es como que estuviera puesto... como una túnica. Pero... No le... no le puedo ver bien su... su rostro. Como un halo... dile que se muestre. Es decir, como... holograma. Sí. ¿Cómo? Es como que fuera un holograma. Pregúntale si es un holograma. No. Perfecto. Entonces dile que se muestre en su forma que es, en su forma original. Es... Sí. Es grande. Es... Tiene especie como de alas. ¿Especie de qué? Tiene atrás como alas. Tiene... Ah, tiene alas. Sí. Sí. Es... Es un dragón. ¿De cuántas cabezas? Tiene... Tiene dos cabezas. Dos cabezas. ¿Qué estatura? Tiene como unos tres metros. Es fin alto. ¿Cómo? Es fin alto. Es... Tiene sus colores como reflejo como... Es como... Es como blanco. Como que tiene colores como arcoíris. Hasta el momento así como que refleja como que cambia como que quiere coger así colores pero es blanco. ¿Cómo son sus dos cabezas? Sus dos cabezas... Y la... Son... Son iguales. Son del mismo tamaño. Las dos cabezas. Descríbelas como son sus ojos. Esos ojos son... Son amarillos. Son amarillos los ojos. De las dos cabezas son amarillos. ¿Raya vertical? Sí. Perfecto. ¿Qué hace al estar tú describiéndolo y tener que demostrar la forma original? Está... Está enojado. Está enojado. Pregúntale por qué quiere afectarte del pulmón. Está enojado. Dice que... He hecho... Que yo he hecho un pacto con él. Dice... Que hay pacto. ¿Me dejas hablar con él? ¿Me dejas hablar con Raza? Haz cambio. Uno... Dos... Tres. Haz cambio ahora. Raza... ¿Me escuchas? ¿Qué quieres? Primero quiero saber por qué colocaste esa larva para afectar el pulmón. Ya... Ella ha cumplido su ciclo. ¿Ella qué? Ya ha cumplido su ciclo. ¿Te refieres a que tiene que desencarnar? Sí. Tiene que volver a nacer. ¿Por qué si todavía no ha aprendido lo que tiene que aprender hasta ahora? Está comenzando. Por eso, porque está despertando y no me conviene que despierta. ¿Cómo vas a ser ahora? Ya estás descubierto, Raza. Y directamente con ella. Tengo a toda su familia. Siempre ha sido a mí. Tienes a toda la familia. Y el pacto al que te refieres... ¿Dónde se hizo? ¿En qué línea de tiempo? Hace mucho tiempo. ¿En qué época? ¿Año? Desde la Atlántida. Ah, desde la Atlántida. Interesante. Atlántida. Vamos a ese momento. Uno. Nos remontamos. Dos. Tres. Cuando estés allí, me lo dices. Ya. Ahora déjame con Sandra. Haz cambio. Sandra, ¿me escuchas? Sí, güey. Estás en una época diferente. ¿Puedes detectar el momento? Sí. Describe el lugar. Primero dime dónde está el dragón. ¿Está ahí paralizado? Sí. Sí. Bien. Bien. Ahora descríbeme el lugar porque te remontaste a la época Atlántida. Estoy en... Estoy en... En una especie como que... Es una cúpula como hexagonal. Sí. Pero es un... Es un templo. En un templo. Sí. Es un templo. Sí. Descríbelo. Donde se guarda. Ese tiene forma como de un hexágono. Sí. Pero... Yo soy... Estoy haciendo mi guardia. ¿Eres hombre o mujer? No soy hombre. Hace guardia. ¿Cómo te llamas allí? Lene-mec. ¿Rene-mec? Lene-mec. Lene-mec. ¿Y qué edad tienes? Tengo como... 180. ¿Tienes 180 años? Sí. ¿Y cómo estás vestido? Tengo... Tengo un traje. Sí. Un traje de... Soy un guerrero. Soy un... Un guardián. De... Ese templo. En este templo... Hay... Hay una... Hay una llama. De donde se sustenta... La... La energía... Que... Renueva... Renueva... A todos los sacerdotes... Para... Y... Alcanzar... Nueva vitalidad. Renueva... A los sacerdotes. Sí. ¿Para alcanzar qué? Vitalidad... O sea... Eternidad... La eternidad... Y cuánto tiempo duran los sacerdotes una vez se someten a la llama? Muchos centurias... Muchos centurias... ¿Y tú le obedeces a algún sacerdote? Sí. Nosotros somos escogidos... Somos cuatro... Cuatro los que cuidamos... Hacemos guardia... Hacemos de dos en dos... Y qué es lo que... Y qué es lo que... Cuidan... Eh... Lo que hay... En esa... En ese... Templo... Sí... Hay una... Hay una llama... Hay una... Es una llama de color violeta... Sí... Y custodian que la entrada... Sí... Qué tamaño es la... La llama de color violeta... Es... Es muy grande... Tiene... Es casi... De... De... Todo el hexágono... Es grande... Casi qué... Sí... Más o menos unos... Dieciocho o veinte metros... De alta... Sí... Y conoces todos los detalles de la llama... Sí... ¿Qué la genera? Vienen cada cierto tiempo... Y hacen... Lo que son... Eh... Sacrificios... Sacrificios de humanos... Ah... Cada cierto tiempo realizan sacrificios... Sí... Sacrificios... Humanos... Sí... Y tú has observado esos sacrificios... No escucho... ¿Tú has observado los sacrificios o has participado? No... No los he observado... No... Solamente... Nosotros... Desguardamos... De... El programa... Entiendo... Estás observando al dragón... Razar... Razar... Sí... Está... Obviamente está fuera del templo... Cierto... Sí... Muy bien... Déjame... Unos minutos... Con el dragón... Razar... Que fue el que... Me trasladó... Desde la línea de tiempo... 2020... A esa línea de tiempo... ¿Qué año es ese? 8,640... 8,640... 40... Esa es... Esa... Esa época es referente a... Es delineada con referencia a la época cristiana... Sí... Línea de tiempo actual... Sí... Antes de... Antes de... Antes de Cristo... Antes de Cristo... Ya... O sea que... O sea que... Los remanentes de los atlantes... Que quedaron conectados... Con la parte oscura... Eh... Perduraron hasta... Hasta esta época... En que tú estás describiendo el episodio... Sí... Así es... Es lo que entiendo... Déjame unos minutos con Raz... Haz cambio... Uno... Dos... Tres... Haz cambio... Ahora... Raz... ¿Me escuchas? Sí... Parece ser que eres un dragón dócil... Entras a... Al cuerpo de Sandra... Normalmente... Y tu voz no cambia... Estoy muy familiarizado con ella... Es familiarizado con ella... He escuchado al guardia... Leremek... Dice que vive 180 años... ¿Es así? Sí... Normalmente... ¿Cuántos años viven todos ellos... Ahí en esa línea de tiempo? Ocho mil seiscientos... Cuarenta años... Antes de Cristo... Entre quinientos... Entre quinientos años... Sí... Y esa... 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 Lo que vida es... Por... Asistencia de ustedes... Sí... Ese es el pacto... Así es... Y lo que él dice... De la llama violeta... En el centro de ese... Templo hexagonal... De dieciocho metros... Es así... Sí... Cuando él habla... De sacrificios humanos... Por los sacerdotes... Eh... Es por... Es para... Justificar... Su longevidad... Entre otras cosas... Así es... Así... Tú lo has dicho... Ya... Y tú has participado... Entiendo que tú has participado... En esos rituales... Y Leremag... Fue uno de los que tú sustentaste... Su existencia... O estoy equivocado... Yo... Soy... Soy... El sacerdote... ¿Cómo? Soy uno de los sacerdotes... Ah... Eres uno de los sacerdotes... Sí... Muy bien... Déjame entonces... De nuevo con... Leremag... Con el guardias... Cambio... Uno... Dos... Tres... Ahora... Leremag... ¿Me escuchas? Sí... ¿Escuchaste al dragón? Sí... Tienes un promedio de vida... De más de 500 años... ¿Es así? Sí... Y dice... Ceremag... Dice... Razal... Que estaba en el sacerdote... Sí... Ellos... Nos escogen... Vamos entonces... Al momento en que a ti te escogen... Uno... Dos... Tres... Cuando estés allí me lo dices... ¿Ya estás ahí? Sí... ¿Y qué edad tienes allí... En esa línea de tiempo? No... Soy un niño... ¿Ares un niño? Sí... Es un niño... ¿Qué edad tienes entonces? Siete... Siete añitos... Sí... ¿Y quién te lleva... A la ceremonia? Mi... Mi mamá... Tengo miedo... ¿Qué te sucede? ¿Por qué lloras? Porque tengo miedo... No... No quiero estar allí... ¿Siente miedo? No quiere estar allí... ¿Y tu madre cómo se llama? Nuria... ¿Nuria? Sí... ¿Y cuántos niños hay más? O estás tú solo con tu mamá? No... Hay más... Como... Como sesenta... ¿Sesenta niños igual que tú? Sí... Muy bien... Describe el lugar... ¿Es ahí mismo... En esa llama violeta? No... Es en... Estamos en medio del... Del... Del bosque... Ah... Es en el bosque... Hay muchos árboles y hay unas casonas, como, son casonas de árboles con ramas. ¿Son hechas mismas de los mismos árboles? Sí, sí. Es como que fuera una humbla. No estamos en la ciudad. ¿Y como cuántas casonas observas? Son muchas. Yo vivo acá. Yo vivo aquí. ¿Tú vives allí? Sí. Ellos han venido a escoger. Ellos vienen a escoger. ¿Y entre los 60 niños escogen? Sí. Muy bien, entonces, ¿ya están todos reunidos? Sí. Supongo que tu madre quiere que a ti te escojan. Sí. ¿Me dejas hablar con Nuria? Haz cambio. Uno, dos, tres, ahora. Nuria, ¿me escuchas? Sí. Sí, te escucho. Hola, ¿cómo estás? Estoy... Estoy esperando y pidiendo que... que se... que escojan a mi hijo. Sí, eso veo. Y hay 60. Es decir, que no los escogen a todos, sino como a unos poquitos. Sí, se llevan 12. ¿Se llevan 12? Sí. ¿Y tú sabes para dónde los llevan? Los llevan a los templos. Escogen 12 niños. Y los llevan a los templos. ¿Y tú los acompañas? ¿O se los llevan solos? Se los llevan. Muy bien. Pero tú tienes que entregar al niño una vez si es escogido, ¿cierto? Por ser... por ser la madre. Así es. ¿Y el padre está de acuerdo? Sí. ¿Y tú cuántos años tienes, Nuria? 34. Estás jovencita, a pesar de... entendiendo que viven aproximadamente 500 años, ¿sí o no? Por eso nosotros... nosotros no... no alcanzamos a vivir tanto tiempo. Por eso... quiero que se lleven a mi niño. Ah, ahora entiendo. O sea que el ciclo de vida de ustedes es normal y los escogidos les prolongan la vida. Sí. ¿Y tú quieres que le prolongen la vida a tu niño? Es una mejor vida. Ellos... ellos... viven al lado de los maestros. ¿Y cómo estás vestido? Sí, dime, Nuria, continúa. Ellos... que comparten con los maestros, son instruidos por los maestros. ¿Ellos qué? Ellos qué? Ellos son instruidos por los maestros. Ah, son instruidos por los maestros. Sí. Ya. Y solo eso es a lo que ellos escogen, no son para todos los niños. No. Perfecto. ¿Y cómo estás vestida, Nuria? Nos hacen... Es una... es una ceremonia que tenemos que... vestir nuestros... mejores... en gala de nuestro artículo. Para la ocasión de la ceremonia, ¿tiene que estar vestida diferente? Sí. Entiendo. ¿Y cómo es tu vestido? Es un... yo llevo una... una bata dorada. ¿Llevas qué? Una bata dorada. Ajá. Sí. Y tengo... una... una manta de color morado. ¿Una manta? Sí. ¿Como túnica? Sí, cruzada. Ajá. De color dorado. Cuando esos sacerdotes lleguen, me lo dices. Ya están aquí. ¿Cuántos llegan? Nueve. Nueve. Sí. Muy bien. ¿Y cómo son? ¿Cómo vienen vestidos? Ellos tienen... Ellos tienen... no se los pueden mirar. ¿No se les puede mirar? No se los puede mirar porque tienen un reflejo muy fuerte de luz. no soportan nuestros ojos. ¿Son altos? Sí. Muy bien. ¿Y cómo proceden? ¿Hay algo especial? ¿Hay un ritual especial? ¿Hay algún sacrificio? ¿O simplemente los escogen y se los llevan y el sacrificio es en otro lugar? Estamos... Estamos todos unidos en forma circular. Cada madre con su niño. Sí. En forma circular. Pero ellos vienen... Estamos en un patio. Es un patio donde hay unas gradas como Escarinata. En las gradas, ellos ingresan por esas gradas. Sí. Sí. Está... Y todo alrededor es circular. Nos ponemos de manera circular. Y ellos pasan al alrededor y van junto con los niños que ellos escogen. Muy bien. Cuando esté algún sacerdote de esos frente a tu niño, me lo dices. Ya. Ya está. Muy bien. ¿Y tú qué sientes? Estoy emocionada. ¿Sientes que van a escoger a tu niño? Sí. ¿Y tú le puedes preguntar a ese sacerdote cosas, supongo? No. 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 Muy bien. Entonces, el sacerdote va a observar el episodio... El episodio detenido en el tiempo paralizado. Los otros ocho sacerdotes no se pueden mover. Y cuando él se dé cuenta que no se pueden mover, me lo dices. Está enojado. No te preocupes. Tú te calmas y le preguntas a ese sacerdote por su nombre. Sí. ¿Y si está mostrando como es o simplemente lo ves como un humano? Es el... No es como un humano. Perfecto. Déjame entonces con Razar. Haz cambio. Uno, dos, tres. Razar, ¿me escuchas? Es un 20. ¿Me escuchas? Es un 20. ¿Por qué me dices insolente? Insolente. ¿Por qué estás aquí? Ah, para mí es fácil ir a cualquier línea de tiempo. ¿Los otros compañeros tuyos también son dragones? Sí. ¿Se están mostrando como son o simplemente se muestran como humanos? Humanos, como humanos. Humanos. Muy bien. ¿Los consideran a ustedes maestros sacerdotes, es así? Sí. Llevan muchos años ejecutando ese procedimiento, supongo. ¿Y fue la raza que quedó después de que la otra raza atlante pura fue, trascendió? ¿Es así? Sí. Nosotros decidimos quedarnos así. Y normalmente tu nombre como humano, ¿cuál sería? ¿El mismo Razar? Ellos no conocen nuestro nombre. ¿Ellos qué? Nos llaman los sacerdotes de luz. Ah, les llaman sacerdotes de luz. Vaya interesante encuentro, Razar, ¿no te parece? ¿Algún día, algún día se te pasó por la mente revivir el episodio? No. ¿No? Sí, no. ¿Y los otros dragones qué hacen? ¿También están enojados? No saben qué pasa. No saben qué pasa, no entienden por qué no se pueden mover, ¿es así? Bien, tú te calmas. Tú te calmas. Bueno, te calmas. Porque ya no puedes hacer nada. Quiero hacerte más preguntas, Razar. ¿Y los maestros, sacerdotes, reales, atlasra? ¿Sí los recuerdas? Sí. ¿Sí los recuerdas? Sí. ¿Te calmas? Te calmas, Razar, te calmas. Muy bien. Pues yo quiero que me veas. Te voy a trasladar a esa línea de tiempo. Uno, dos, tres. Y cuando me estés viendo me lo dices. Te veo. Muy bien. También soy un sacerdote. ¿Me estás viendo en la forma original de la época atlante como sacerdote, atlasra? Sí. Muy bien. ¿Y ahí me ves como una mujer o me ves como un hombre? Hombre. ¿Y sabías que los sacerdotes atlantes vivían 25.000 años, 12.000 años y cambiaban de cuerpo y ya? Sí. ¿Sabían que esa existencia era soportada por la fusión de la genética luz y podrían manifestarse en tercera dimensión? Sí. 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 ¿Quién orquestó la división de la raza atlante, razar? Uno de ustedes. ¿Cómo? Uno de ustedes. ¿Uno de los sacerdotes atlasra? Sí. Sí. ¿Y cómo fue para que eso sucediera así? ¿Qué le pasó a ese sacerdote atlasra? No decidió subirte a nivel de conciencia. Sí. ¿Y entonces? Decidió un unir al resto para poder seguir esclavizando. ¿Era un infiltrado? ¿Era un infiltrado? Sí. ¿Y cómo se llamó? Tarlet. ¿Me repites? Tarlet. Kardec. Y Tarlet. 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 No, Tarlet. Letra por letra. Tarlet. 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 Muy bien. ¿Lo llamas? ¿Para? ¿Y puedes identificar el nombre? nombre de lo que yo soy ahí en esa línea de tiempo atlante, Razzar. ¿Es Excelion? Sí. Muy bien, llama a Garleth. Ya, está aquí. Llega, llega Garleth. Muy bien. ¿Es un infiltrado de ustedes que alcanzó cierto potencial o no? ¿Cómo es? Él sirvió. Él sirvió. A los superiores sirvió. ¿A los superiores tuyos o a los superiores tuyos? Porque los maestros sacerdotes atlantes no tienen superiores. ¿Es así? Sí. Muy bien. ¿Y cuál fue el dragón que se encargó de influir en Garleth? ¿Uno de los superiores? Supongo. Sí. ¿Tu jefe? Sí. Correcto, llámalo entonces. Llama a tu jefe ahí en esa línea de tiempo atlante. Ya. ¿Otro dragón? Sí. ¿Otro dragón? Sí. ¿Cómo se llama? Ratchet. 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 ¿Cuántas cabezas tiene? Cinco. ¿Cuántas cabezas tiene? ¿Cinco? Sí. Ratchet. Ratchet. ¿Está observando a Xelion allí? Sí. ¿Le gusta la reunión? No. ¿Sabe que Xelion es una traslada original? Sí. ¿Qué te sucede, Ratchet? Me dice, ¿por qué lo he llamado? Es una trampa. No. Específicamente no. O específicamente sí. Dile que todos cayeron en una enorme trampa. Y no pueden liberarse. ¿Qué te responde? Déjame con Ratchet. Cuento tres y haces cambio. Uno. Dos. Tres. Ahora es cambio. Ratchet, ¿me escuchas? ¿Qué quieres? Tres. ¿Conseguiste tu objetivo real? Porque el hecho de que hayas dividido la raza atlante, o hayas aprovechado la división de la raza atlante, no significa que en ese sacerdote hayas tú descifrado lo que buscabas, o sí? No. Le falta poco. Le falta poco. ¿Y qué le falta a ese sacerdote para tú descifrar el potencial luz? Es lo que buscas, ¿cierto? Sí. Sí, eso es. Estás descubierto. Le tienes ahí, frente a ti, a un verdadero sacerdote, a Atlas Ra. Estás viendo a Excelión, simplemente te observa. ¿Qué te falta? Cuéntame. Es decir, ¿hasta dónde llegaste con intervenir a esta raza, a este garlet? Acceso a tecnología. Acceso a... Acceso a qué? Acceso a tecnología. Acceso a tecnología. Ah, como siempre, ¿ustedes buscando tecnología para conquistar otras dimensiones? Sí. Disco solar reglamentado. ¿Me repites? disco solar fragmentado discos o largo el disco solar discos o la fragmentada explícame eso para qué quieren un disco solar fragmentado los fragmentos de discos cuando cuando un sacerdote se fusionaron con luz nosotros a través de infiltración sí si desciframos algunos códigos algunos códigos no tuvimos código completo para poder tener acceso a la dimensión alta y que alcanzaron a descifrar a través de ese disco solar cautivoso luz de espacio interdimensional eso a quinta dimensión y no sería que garle te puso te puso a ti una trampa y se prestó para eso y que llegara justo este momento carles sabía que no ibas a poder descifrar sin embargo ustedes como consecuencia de eso deduzco cambiaron los pueblos de la tierra y destruyeron en esa época la raza atlante y los que quedaron tienen ahí han sobrevivido y estamos en la época ocho mil seiscientos cuarenta y mucho más atrás porque estamos en el momento en que están escogiendo a un niño es así siempre y quién fue el encargado los encargados de la destrucción atlante en esa época es decir giro del polo de la tierra y el famoso diluvio universal de cuarenta días y cuarenta noches que supongo que duró mucho más mucho más tiempo tienes conocimiento de esa información o no tú tú hiciste parte de esa catombe sobreviviente 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 a que tú eras uno de los que tenía la tecnología para voltear el planeta o no sí y dices sobreviviente porque enfrentaron a los humanos luz así es y desde esa época vienen controlando a los seres humanos que surgieron desde esa desde esa desde esa particularidad control de dragones aspectos físicos en las siguientes líneas de tiempo es así sí así es muy bien o sea que tú eres el jefe de todos esos dragones sí el jefe de raza sí muy bien avanzamos entonces al momento en que tú me acompañas avanzamos al momento en que están ahí reunidos escogiendo a los niños ya ya estás ahí sí observas a raza escogiendo a leremek sí sí muy bien supongo que la madre muere a una determinada edad y tú tomas su aspecto físico y su aspecto luz es así sí así es leremek a raíz del pacto pues sigue viviendo y hasta ahora lleva 180 años puede vivir hasta 500 es cierto sí nos trasladamos ahí al templo donde está la llama violeta ya muy bien muy bien ya estás ahí en el compartimiento si estoy aquí perfecto ahora tú me explicas cómo es el ritual donde allí sacrifican a los humanos a ciertos humanos y y logran que los niños puedan vivir 500 años me explicas todo ese proceso rachen sí una vez escogido una vez escogido los niños cuantos cuantos niños escogen allí no sé 12 y cuatro dejan para cuidar el sitio ese ese templo pues de la llama violeta el templo de la llama violeta el famoso templo de la llama violeta el famoso templo de la llama violeta el famoso templo de la llama violeta sí sí muy bien háblame del sacrificio humano cómo es que para que el ere más pueda durar 500 años tienen que sacrificar humanos y cómo es que permiten que un aspecto físico en tercera dimensión lo de que ni 500 años me lo dice con la tecnología con la tecnología con la tecnología se hace intercambio tecnología con la luz obtenida de la humana luz me repites con la luz obtenida de la humana luz sí y tecnología de ustedes sí y tecnología de ustedes después se hace el cambio en a través de de plasma muy bien y logran prolongar que la biología humana sí darcher en el caso del ere más que tiene 180 años que tiene él en el cuerpo implantado ahí lo tienes frente a ti sí tiene tiene implantado la debe de todo lo columna 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 vertebral el ere más el santo o sin son tubos de para extracción de de plasma a través de la espina y impide el envejecimiento sí y en el cerebro hay algo y en el cerebro que tiene en el cerebro un tiene también o nada la casa cuantas tiene a nivel de que es pituitaria sí cerebelo pituitaria cerebelo tálamo hipotálamo sí hipotálamo pineal es la pineal zona cardíaca ha intervenido el timo sí corazón también con qué placa bien y como esos dispositivos aseguran el la vida larga al punto de 500 años fortalecimiento celular se logra fortalecimiento celular regeneración celular se bloquea el gen que produce el envejecimiento sí bien ese es el pacto que ese es el pacto que les permite a ellos es decir les permite a ellos vivir pero es a través del pacto y básicamente ellos quedan comprometidos con ustedes por el cual el humano luz y los divinos sus siguientes aspectos físicos son controlados por puros dragones sí son míos muy bien y cuál es el nombre de tu planeta racha rachén 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 como List chile rachén 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 O sea, que el humano luz del EREME, que el humano luz de Nuria, el humano luz de todos esos humanos que ustedes controlaron después de la destrucción de los Atlantes, ¿tú los tienes? Sí. Bien, ese episodio ahí detenido, queda detenido en el tiempo, paralizado. Cuando lo veas paralizado me lo dices. Bien. Ahora, Rachen, nos trasladamos línea de tiempo 2020. Miles de años hacia adelante, al futuro de ese momento. Y cuando estés frente a Sandra, me lo dices. ¿Qué te sucede? Debilidad. ¿Me repites? Debilidad. ¿Ya estás frente a Sandra? ¿Cómo? Me comprimes. ¿Ya está frente a Sandra? Sí. Llama a las bestias que están en esa casa, todas, aparte de las que estaban allí. Está Sorbox, y hay un poco de bestias. Las observas ahí paralizadas, ¿cierto? Sí. ¿Son enviadas por ti y por los que a ti te obedecen, el resto de dragones? Sí. Sí. ¿El aspecto físico de Sandra, línea de tiempo actual, lo tienes en tu planeta? Sí. ¿El aspecto de luz también? Sí. Sí. ¿Cuántas naves tienes en el planeta ahora, me lo dices? Sí. Sí, ciencias. Sí. ¿Cuántas naves? Muy bien. Seiscientas cuarenta mil naves. ¿Y dragones en el planeta tierra, cuántos? cuántos tienes qué te sucede 3 millones 200 muy bien ordenas a esos dragones que aborden todas tus naves y regresan a tu planeta en tu idioma puedes hacerlo ahora y si tienes bestias y tienes reptiles y tienes demonios también regresan en tu idioma, desalojas te obedece ya está ¿abandonaste? ya está ¿ya está? sí muy bien, ahora nos trasladamos a atar a tu planeta cuando estés frente al humano los de Sandra me lo dices ya ya estás allí muy bien ¿en qué condiciones tienes a los humanos luz? están en cápsulas ¿en cápsulas? sí ¿y qué tecnología es esa? tecnología de hibridación ¿tecnología de qué? hibridación plasmática para captura de ejemplos muy bien muy bien ahora tú observas a Excelión procede a desaparecer desactivar eliminar esa tecnología y los humanos luz de todas las líneas de tiempo comienzan a ser liberados ¿me dices cómo elimina Excelión toda esa tecnología? esferas de luz sí compresión de luz esferas de luz círculos círculos de luz si estás en la parte alta de la cuarta dimensión ¿baja o media? alta cuando todos los humanos luzquen queden libres y los veas fortalecidos me lo dices ya ya está muy bien ahora observas la eliminación de toda tu raza y me das exactamente la cifra de cuántos dragones desaparecen los 640 mil que llegaron del planeta más los que tenías en tu planeta ¿qué sucede? 9.843.000 millones 9.843.000 9.843.000 9.843.000 bien bien ya cuando no tengas tu raza cuando quede solo cuando tus dragones demonios y reptiles hayan desaparecido me lo dices insectoides también porque enviaste esas sorbos ahí a molestar ya está hecho ¿queda solo? sí ahora sí te resguardan Rachen y tu planeta desaparece desaparece tecnología desaparecen las cientos de miles de naves desaparecen laboratorios cuando tu planeta Tara desaparezca me lo dices me dices si Tara es un solo planeta o tiene varios varios ¿cuántos? 186 ¿planetas? sí o sea que Tara es un sistema planetario sí muy bien desaparecen 186 planetas desaparecen todas tus bestias recuperan los cientos de miles de millones de humanos luz ya está hecho hecho ¿listo? ¿desaparecieron? sí muy bien para los hermanos luz no es ninguna dificultad desaparecer 186 planetas ¿eso lo entiendes? sí gracias sí ¿algún día pensaste que esto se iba a ocurrir? no no miles de años trabajando miles de años o sea que Garlet y su mano luz te tendió una trampa sí todo calculado de manera precisa para justo este momento ¿no te parece? sí tú tú el ser causante tú muy bien ya desapareció tu sistema planetario desapareció tu tecnología desaparecieron tus naves perdiste a los humanos luz de todas las líneas de tiempo aspectos físicos ¿quedas solo? sí muy bien muy bien nos trasladamos a la línea de tiempo Atlante de nuevo y nos vamos al momento en que los nueve dragones están escogiendo los niños ahí en esa zona selvática uno dos tres ya estás ahí sí observa los humanos luz de esos 60 niños observa los humanos luz de todas las mujeres que están allí los quiero son míos son míos son míos son míos eliminan a todos los dragones excepto razar son míos son míos son míos son míos cuando todos los dragones hayan desaparecido excepto razar ¿cómo me lo dices? pero es trompazo contigo ya desaparecieron los dragones sí observa los humanos luz del niño léreme siete añitos fusiona con él no y me dices que hace razar no no los humanos luz de su madre fusiona con ella con Nuria cuando veas todos los niños veas los humanos luz de toda de todos los humanos de esa aldea recuperados plenamente me lo dices ya 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 los tienes muy bien te trasladas ahora desaparece ese escenario y con razar te trasladas al templo de la llama violeta uno dos tres ya 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 estás ahí observas al humano luz de Sandra recuperar al éreme me dices cómo lo hace no va a ser por corazón extrae implantes todo lo que dijiste que tenía para prolongarle la vida durante 500 años si muy bien, Excelión está observando ¿es así? si bien, cuando haya recuperado el humano luz alerecmec me lo dices si muy bien ahora proceden a desaparecer a Razzar se encarga el humano luz alerecmec y Excelión ¿tú observas? si en el ritual de sacrificio de humanos ahí para alimentarse de la llama violeta ¿a cuántos humanos sacrifican? doce sacrifican a doce si es decir, los doce niños que escogieron no ah, doce humanos adultos o qué o cómo son esos humanos son niños son niños niñas es decir, los que no escogen si ya están recuperados observa, los humanos los recuperan a esos niños que pretendían sacrificar recuperados Razzar si perfecto, ahora tú observas a Excelión y al humano luz delerecmec destruir esa llama violeta me dices cómo la hacen es una espada es una espada es una espada hay un jugo si, tecnología que lo sustenta, sí es tecnología eso alimenta a las cámaras de de transfusión plasmática alimenta a las cámaras para transfusión plasmática alimenta a las cámaras que transmite, que trasfunden el material plasmático sí para regeneración celular para regenerar las células en los humanos escogidos sí o sea, era algo parecido en la época Atlante y ustedes copiaron algo de tecnología para la estrategia que implicó considerarlos a ustedes como dioses sí hemos fundado muchas muchas sectas tenemos muchos seguidores en el planeta actualmente muy bien, pero eso ya se está acabando ahora el famoso templo de la llama violeta se desaparece cuando veas que ya no exista me lo dices desaparecido muy bien ahora me dejas con Leremek haz cambio uno, dos tres ahora Leremek, ¿me escuchas? sí ¿te diste cuenta? sí el pacto en el que entraste sí recuperaron al niño de siete años y ahora recuperaron al Leremek de 180 años, ¿cómo te sientes? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ya desapareció el templo, excepto Rachen muy bien, ¿observas a Garleth allí? sí ¿observas a su mano luz? fusiona con él, lo recupero sí ¿me dejas con Garleth? haz cambio uno dos tres ahora Garleth, ¿me escuchas? sí te escucho ¿reconoces a Axelio? sí creo que más bien entendiste que fue una trampa sí lo tomamos así sí no pudieron descifrar la parte luz para acceder a dimensiones superiores, ¿sabías que no lo iban a poder conseguir? sí ¿cómo te sientes? ¿estás recuperado? en toda la condición plena de maestro perdón en toda la condición plena de sacerdote de Atlaslas así es, señor sí muy bien tuvo que pasar muchos años y acceder a esa línea de tiempo desde el futuro 2020 para que este dragón que controlaba la llama violeta desapareciera buena estrategia ¿sabía que este momento iba a llegar? aspiraba a mi liberación no sabía cómo iba a llegar ¿cómo te sientes? ¿cómo? solo esperé solo esperé me siento me siento feliz al fin y al cabo cumpliste sí alguien tenía que sustentar la otra parte de la luz así es es como cuando un humano luz se sacrifica, llega aquí a la tierra y libera una raza que capturaron en otro planeta así mismo es así mismo es ese humano luz sabe que iba que iban a ser liberados sabía que la conexión se iba a establecer desde esta línea de tiempo y básicamente asegura la libertad de los humanos luz que estaban atrapados desde muchas líneas de tiempo atrás y obviamente desde otro planeta gracias sí muy bien muy bien déjame con el dragón Rachen uno haz cambio dos tres gracias 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 ahora me confirmas que ese templo de llama llama violeta desapareció recuperado garlet razar desapareció el eremec recuperado es así sí otra la damos línea de tiempo 2020 frente a Sandra uno, dos, tres observa Salomano luz desaparece desaparece a todas las bestias que están ahí en esa casa ya hecho desapareció Sorbox sí razar fue eliminado en esa línea de tiempo Atlante no está ahí en esa línea de tiempo es así sí observa Salomano luz de Sandra extraer todos los implantes que se le identificaron me dice cómo lo hace desconexión cerebral desconexión desconexión sí frontal en visión desconexión en ti corazón las glándulas interdimensionales libres sí lo que tiene en su zona cardíaca zona sexual libre sí columna sí trajeron los túbulos piernas cuando la ves libre me lo dices plantas de los pies libres ahora fortalecen pulmones eliminan fibrosis por COVID por COVID eliminado déjame con Sandra Rachen tú vas a ser eliminado haz cambio 1,2,3 ahora Sandra me escuchas sí cómo te sientes observas a tu mano luz sí muy bien pregúntale cómo se llama qué nombre te da pregúntale cómo se siente está libre muchos años muchas líneas de tiempo atrapado desde la época atlante creo cómo se siente recuperado libre pregúntale quién fue Nuria la mamá de quién es Nuria la mamá de Leremek en esta línea de tiempo no es mi hijo quién mi hijo tu hijo sí correcto pregúntale pregúntale cómo se llama Narbel Narbel ¿de qué dimensión es Narbel? 19 pregúntale cuántas encarnaciones siendo controlado por estos dragones 2,600 correcto ahora observas a Narbel se encarga de eliminar le asiste a Excelión a este racha desaparece el dragón de cinco cabezas me dices cómo lo hace lo hace con una espada sí anillos concéntricos sí primero cortaron sus cabezas fue eliminado desapareció sí ahora cierran portales en tu casa y sacan dispositivos cuando hayan cerrado portales me lo dices listo está hecho perfecto ¿listo para regresar? sí ahora siente ingresar a Narbel en tu cuerpo me dices por dónde entra zona sexual, cardíaca o cerebro ingresa por zona cardíaca siéntelo en toda su fuerza en toda su magnitud desde las 19 dimensión ahora sabes que él no piensa ahora él te sabe que ahora te tiene ahora sabe que es por amor paz, alegría, tranquilidad sabes que tienes que disfrutar del momento de lo cotidiano ahora él sabe que tanto tú como él están libres cinco, comienzas a regresar sientes tu cuerpo mueves tus piernas la sientes cuatro, más despierta siente más tu cuerpo tres, mueve tus brazos lo sientes dos, completamente despierta uno, abre tus ojos hola Sandra hola 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 ¿cómo te sientes? feliz ¿de qué te acuerdas? de todo una experiencia de alto nivel única muchas gracias bien ya conocen los parámetros del humano luz publicamos así sea sí unión ¿cómo me te acuerdas? 1